Bueno, vamos a enlazar directo con Adolfo Pons de la Garza para los comentarios sobre la agenda de esta semana, que fue una agenda que no dejó lugar a dudas de que hay problemas en el Ayuntamiento de León Fito. ¿Cómo estás? Arroba, muy buenas tardes a ti y a todos los que hacen el favor de atender este espacio y el noticiero. Pues sí, fíjense que ya no sabemos si es Montessori, ya no sabemos si es su obra así. Los defensores del sistema Montessori y del sistema educativo y pedagógico se van a enojar contigo porque dicen que no. Ah, por eso digo. O van a lo que es una escuela de niños problemáticos, ¿no? Donde cada quien hace... O son analfabetos en términos políticos también, podríamos decir. Bueno, no se vayan a enojar bien. A ver, ¿cómo viste las cosas? El Comité de Adquisiciones, Carlos Medina, Federico Sermeño. Fíjate que la verdad preocupante, ya se sentó el precedente, ya se senta ahora sí la tendencia funesta de que no está funcionando. El grupo de experimentados, entre comillas, presidentes municipales, secretarios del ayuntamiento, gobernadores. Ahora sí que hay de todo, ¿no? Y pues no funciona. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo con esos directores anteriormente? ¿Qué estaba sucediendo con esas gentes que en su tiempo, hace 10, 15, 20 años, fueron y están regresando? Que se suponía con toda la experiencia, con toda esa... Que se quedaron anacrónicos, que el sistema cambió, que las reglas del juego variaron. O alguien les hacía los trabajos antes, o antes era otra dinámica, o como bien lo dices, ya se quedaron arcaicos o de plano. Jugaban fútbol de salón antes, hoy es una cancha reglamentaria, quién sabe, pero hay muchos símiles que podemos hacer. Pero lo que sí sabemos y lo que están demostrando es que no le han entendido a lo que es gobernar la ciudad, a la dinámica y a la capacidad de lo que es manejar un sistema democrático de gobierno. ¿Qué hemos visto casos? Digo, traemos desde la anonación de ayer que sale publicada, traemos el asunto de la licitación de parques y jardines cancelada, traemos varios casos desde la poda de los árboles en cómo se... La declaratoria de reserva de la información sobre portos, esta empresa de seguridad pública vinculada a Medina. Que viene, que está vinculada. Cuando anterior, hace algunos años, había dicho que sí, que sí la representaba, luego dice que no, que no... Que en León no, que nunca la ha promovido en León, quiere decir que en otras partes sí. La ha promovido en otros lados, esa es la pregunta. Luego... Carlos Medina, en ese caso. Sí, claro. Y luego el presidente municipal diciendo que él no sabía nada. Entonces, esto es un desbarajuste total que es urgente. Tome las riendas el presidente porque él es el único responsable. El que está en la foto colgada ahí en la sala de Cabildos, él es el responsable máximo y quien la historia lo va a juzgar. Ahí es donde tenemos que ver qué es lo que va a suceder. Le urgen cambios. ¿Se va a animar a hacer los cambios? Ahí va a haber panistas que se van a envalentonar y decir, señores, estos nos están haciendo daño. Hay que sacar a fulano y a perengano. ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sabemos. Bueno, pero ¿estará Héctor López pensando que la solución a algunos de sus problemas son los cambios? ¿Tú crees? Porque todo depende de eso. Si lo está pensando, pues habrá que darle tiempo. Pero si ni siquiera lo está pensando. Eso sería más grave todavía. El hecho de que ni siquiera se dé cuenta que está en serios problemas, porque ya no nada más es un medio, no nada más es un analista o un periodista, sino son muchos y está permeando en la sociedad que el inicio es muy lento y errático. Entonces, a fuerza, tiene que entenderlo y verlo para poder hacer los ajustes requeridos. Yo incluso te diría que antes que los analistas, la gente se percató de esto. Sí. En cuestiones que les afectan directo, como la inseguridad, como las vialidades. Bueno, el famoso pretexto de la tala de árboles es que a León le hace falta un mejor sistema de movilidad, pero también tenemos calles inundadas de baches, tenemos obras inconclusas, el distribuidor Vial Benito Juárez. No es responsabilidad de Héctor López, desde luego, es una continuidad, ¿no? Pero la gente sabe que las cosas no han caminado mucho, ¿no? Y la expectativa que se creó al momento de la votación o de la campaña electoral fue mi equipo es capaz, es experto, ya tenemos la experiencia, venimos a renacer, venimos a volver a retomar ese cauce que León perdió en el trienio pasado. Y nos estamos dando cuenta, pues que no, nos estamos dando cuenta que desconocen. Por ejemplo, la gente no le hacía esta exigencia a Octavio Villasana, ¿no? No. Sabían que era un alcalde interino, que ya iba a salir, estaban contentos porque se había ido bárbara, que había sido muy complicada, y Villasana navegó tranquilamente, ineficientemente, pero tranquilamente. Y entra Héctor, y entonces sí se eleva la vara de la exigencia ciudadana. Sí, y ahorita lo que se está viendo es que están comparando a la nueva administración con la anterior administración, o sea, vamos a comparar a Héctor López Antillana contra la de Bárbara. Y cuando deberíamos de estar, teóricamente, estar comparando la de Héctor López Antillana contra la de Eliseo Martínez, no contra la de Bárbara. ¿Por qué? ¿Por qué la de Eliseo Martínez? Porque es la mejor evaluada dentro de las del PAN. Entonces, si ellos vienen con ese bagaje, con esa experiencia, entonces les vamos a decir, ok, perfecto, vámonos contra quién fue tu mejor dentro de la era del PAN. ¿Qué fue Eliseo? Pues vámonos a compararnos contra la de Eliseo. ¿Para qué queremos compararnos contra un mediocre o contra la peor, no? Y ahorita estamos viendo que quién fue, quién es peor, si la administración de Bárbara o la de Héctor López Antillana. Pues estamos, pues estamos haciendo señal de que están las cosas malas. ¿Tú crees que hace falta un golpe de timón? ¿Y cuál podría ser ese golpe de timón? Un cambio. ¿De qué nivel? En su, de primer nivel. Esto no puede. ¿Es decir, secretario del ayuntamiento, por ejemplo? Puede ser desde el secretario del ayuntamiento la pregunta. Pero ahí va a estar Medina que sigue dando problemas. Por eso, ¿quién es el responsable de las principales problemas? Vimos, en esta semana, traemos la cancelación de la licitación. ¿Quién, el sustento legal, es el responsable de dar ese sustento legal? ¿De dónde salen las bases, si las bases están mal? Se supone que por eso se cancela, porque las bases están malas. De la tesorería. ¿Quién las hizo las bases? Bueno, Parques y Jardines, que solicita la prestación del servicio. Servicios generales. Y la tesorería, a través de su dirección de adquisiciones o servicios generales. Correcto. ¿Quién debe de coordinar todo esto? ¿Quién es el responsable último? Estamos en ese detalle. ¿Es el tesorero? ¿Ahí no tiene nada que ver López Gómez? López Gómez tendría que ver en función edilicia. Sí. Por ejemplo, en el tema de que no estuvo listo el dictamen para declarar cancelado. ¿No? Esa es la cosa. No está ahí. La otra, ese sustento legal que no se hace, no se hacen esos trabajos previos. Si ya sabíamos que esto estaba mal, ¿por qué no lo cancelaron desde antes? Bueno, eso es obvio que fue un pretexto. Es un pretexto. Entonces, si alguien hizo malas cosas, tiene que haber, fue tesorería, tiene que tener consecuencias. O sea, no podemos caer en eso. Vámonos ahora al asunto de la donación. Del predio o del terreno con algunas oficinas en seguridad pública. Y ahora hay que desocupar tránsito, la dirección de tránsito que ahí he estado toda la vida. Hay que ocupar las direcciones de calificadores, de los, ¿cómo les llaman? Árbitros calificadores o jueces calificadores, una cosa así. Hay que desocupar protección civil, hay que, ¿dónde o quién es el responsable de decir, oye, hasta dónde se va a donar? ¿Quién estaba o quién estaba ocupando? ¿Por qué se va a donar esa parte toda? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué vamos a hacer con los que tenemos que salirnos de ahí? O sea, pues no nada más es donar por donar y, pues es que yo supuse, yo creí, yo nada más hasta ahí. Ahora tenemos que estarles pidiendo favores para poder que nos dejen en las oficinas, pues que eran del municipio. Correcto, correcto. Entonces, alguien, ese es el responsable. Es uno más otro. ¿Y qué te parecería que el cambio de Timón fuera un esfuerzo conjunto del Partido Acción Nacional, del Gobernador del Estado y del propio Héctor López Santillana, para solicitarle a Carlos Medina que ya decida pedir licencia? La pregunta que yo hice hace rato fue, ¿alguien se va a animar a enfrentarlo? Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a encabezar ese enfrentamiento? ¿Quién va a hacer el...? A lo mejor no hay necesidad de enfrentarlo, sino de ser persuasivos, de convencerlo, de llamarlo a la conciencia un poco, de hacerle ver que él es el más perjudicado. Bueno, pues, esa es la cosa. Pareciera que tiene secuestrado al ayuntamiento. Pareciera que de él dependen. Y algo muy chistoso, pareciera que hasta el otro síndico, Luis Ernesto Ayala, se replegó y lo está dejando en exhibición y dale a ver hasta dónde llega, ¿no? Sí, gracias. ¿Para qué me llevo? Si va desbocado, pues, ¿para qué provoco que me caiga entre las patas de los caballos, no? Pásenle. Sí, como que Luis Ernesto está replanteando su estrategia en este momento. Esa es la cosa. Y en los asuntos de seguridad, que, bueno, se felicitó al de León, hay que ver esas cifras realmente, ¿no? Porque es muy curioso que en el Estado estén subiendo las cifras como se están destapando, elevando a niveles más altos en la República el Estado de Guanajuato, y curiosamente que León, que impacta demasiado en esas cifras a nivel estatal por la magnitud de la población y por la magnitud de la mancha urbana, ahora resulta que disminuyen las cifras en León. Se dijo que disminuían, pero realmente no se ha mostrado ningún indicador serio. Exacto. Entonces, por eso te digo, hay que… Aquí se vuelve muy importante el papel del Observatorio Ciudadano, que está también un poco puesto a prueba porque fue muy crítico de Bárbara, pero hay que ver si mantiene ese tono con Héctor López y con Carlos Medina. Sí. Que hay que recordar que fue uno de los impulsores de este organismo. Sí, el promotor número uno, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos que ver qué está sucediendo con esas cifras realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí es donde nos va a afectar todavía más otro factor que debe de considerarse seriamente a la hora de hacer las políticas públicas en el municipio. Muy bien, Fito. Gracias. Vamos a leer esto en Zona Franca. Ya no comentamos nada del regidor Federico Sermeño, pero bueno, creo que es una mera anécdota, ¿no? Ya quedó como, supongo yo, que como anécdota y marca otro precedente y ahí ahora sí que ya lo van a agarrar a chunga, no te puedo decir. Parte del desorden. Es parte del circo. Bueno, gracias por el comentario, como siempre, por tu aportación a la revista de la UNED. Muy buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes. Con gusto. Una pausa. Vamos con información y tenemos también la mesa de Interlinea Semanal ya en unos momentos más.